Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded. Pepe Torre les saluda. Miren, para identificar estas salas de corte profesional o si ustedes quieren producir salas de corte profesional, es decir, orientadas para hacer negocios aquí en Clubhouse, les comparto cinco características que he notado en las que participo y también en las que produzco. Primero, tienen una frecuencia bien definida. Una vez por semana, dos veces por semana, cinco veces por semana. O sea, está claro cuántas veces por semana va a aparecer la sala con el tema. También el día y la hora son precisos y son súper respetados. No faltan y tienen la siguiente característica que es la constancia y la consistencia. Siempre llegas a la hora, está la sala abierta, está preparada, está desarrollada y esa es la cuarta característica. Tienen una preparación formal, se nota y se siente el contenido que lo han desarrollado a detalle, con mucho cariño, con mucho respeto para los asistentes y evidentemente los modeladores dominan la disciplina de la que están hablando. Y durante la sala, el manejo es elegante y de excelencia. Su principal objetivo es que la audiencia tenga una armonía segura, controlada, respetuosa y reciben justo lo que se publicó en el título. Y lo más curioso de todo es que estas salas de corte profesional no te venden absolutamente nada. Son tan buenas, son tan atractivas y son tan llamativas que despiertan en ti el interés de comprar si estás en el tiempo de hacerlo, si cubren tu necesidad, si responden a tu pregunta o si solucionan tu problema. Así que si ustedes quieren producir salas de corte profesional, aquí les dejo unas características o si quieren identificarlas también con estas bases, ustedes se pueden dar cuenta si en las salas a las que están visitando son de este corte profesional. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.